Buenas tardes, de Acuario JG Córdoba, en esta ocasión el vídeo es sobre un boxe que vamos a hacer de un sifonador que hemos adquirido, un sifonador a batería, y bueno, veremos a ver qué resultado da, vamos a pasar a verlo, dos ventosas, imagino que será para engancharlo lo que es aquí y para cuando vaya a hacer un cambio de agua, esto será lo que es la bolsa donde la suciedad se aloja, ahora abriré esto a abrirlo, porque si no, la manguera, que va a sacar lo que es el agua, y vamos a lo que es, esta es la parte que va con lo que son las pilas, aquí se engancharía, esto si se quiere abrir, bueno pues, esta sería la parte de los cubos, que se enganchar, que vamos viendo más o menos como va, bueno, esto es por si, imagino que es por si quiere alargar el tubo, porque el acuario sea muy largo, muy alto, y básicamente sería esto, vamos a ver, esto va, es por aquí, no, es por aquí, no, es por aquí, creo, bueno pues, va de la siguiente manera, si vamos a lo que es, hacer un cambio de agua, y lo que queremos sacar agua, entonces si utilizaríamos lo que es la manguera, que se colocaría aquí en este lado, y luego pondríamos tantos tramos de tubo, como hiciera falta para llegar de lo que es la parte de arriba del acuario, hasta lo que es el sustrato, en este caso, bueno, ahí está, barra, vamos a ponerlo para que veáis como funciona, que sería, esta primera, que entraría a lo que es aquí, esto, sería para enganchar el siguiente tramo, el siguiente tramo, pues, como podéis ver, entra aquí, ahora apretaríamos, y ya, lo único que nos quedaría sería meter lo que es el sifonador, ¿vale?, y empezar a sacar agua, esta ventosa que trae, precisamente es para eso, para si lo queremos dejar en una distancia en concreto, se pueda dejar dentro del acuario, y ahora, os enseñaré lo que es, como sería, si no llevara, si no fuera para extraer agua, en este caso, si fuera solo para sifonar, le colocaríamos lo que es esta pieza, ¿vale?, en este agujero, esta pieza, lo que lleva es un agujerito que va por aquí, por dentro, lo, ¿vale?, y se le colocaría de la siguiente manera, sería, vamos a ver, a ver, si, no, la hemos liado, a ver, esto es que se ha salido de aquí, y esto va, a ver si no se cae, esto va aquí, lo que ha expuesto, como podéis ver, va así, boca abajo, tiene por aquí, por dentro, lo que es un agujero, que no se va a poder ver seguramente, pero bueno, por ahí tiene lo que es un agujero, que es por donde va a soltar el agua, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso para, para solamente, sifonar lo que es la porquería? Pues, esta especie de saquito, es lo que se pone aquí, que se pondría, un segundito, de la siguiente manera, más o menos así, y ahora, apretaríamos, para que no se saliera, entonces ya tendríamos lo que es, el aparato completamente ya preparado, para sifonar, saldría por aquí, el agua saldría, pero dentro se quedaría lo que es la porquería, ¿vale? Pues bueno, esto ha sido todo, sobre el sifonador este que hemos adquirido, y, a ver si lo podemos poner en funcionamiento otro día, que lo veáis ya funcionando, así que, nada, hasta la próxima, espero que le deis un like si os ha gustado, y suscribiros al canal, adiós.